Sergio Choco Pérez ganó su segundo gran premio en su historia al quedar en primer lugar en el gran premio de Azerbaiyán. Soy Agustín Cepeda y estos son los resultados deportivos de este fin de semana. Y el piloto mejiano Sergio Choco Pérez conquistó su segundo gran premio en su carrera en la máxima categoría al quedar en el primer lugar en el gran premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú. El segundo puesto fue para Sebastián Vettel de la escudería de Aston Martin y el tercer lugar correspondió para Pierre Gasly de Alfa Tauri. De esta forma, Sergio Choco Pérez ya ocupa el tercer lugar en el campeonato de pilotos y lo mejor es que Red Bull ya está liderando el campeonato de constructores. Y la selección mexicana de fútbol volvió a regarla al caer tres goles a dos en tiempo extra frente a un similar a Estados Unidos en la gran final de la CONCACAF Nation League. A destacar que Andrés Guardado falló un penal en los últimos dos minutos, lo que hubiera mandado a una serie de penales. Soy Agustín Cepeda y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, que es Twitter en arroba, RR Noticias, Cuero, Facebook en arroba, RR Noticias, y en nuestra página de internet, rrnoticias.mx. Que tengan un excelente inicio de semana deportivo.